Bueno, el conflicto con las comunidades indígenas es un conflicto de vieja data porque las comunidades indígenas, sobre todo en el Caribe Centro-Norte, están asentadas en tierras que son muy ricas, son fértiles, pero también son reservas naturales. Entonces, desde hace varias décadas en Nicaragua hay grupos que desean apropiarse de esos territorios y lo que estamos viendo en los últimos días es un incremento de la violencia en contra de las comunidades indígenas para obligarlas a que salgan de sus comunidades y que dejen libres los territorios para los colonos y detrás de los colonos para grupos latifundistas. ¿En sí duda entonces la participación de colonos en esta última matanza que han advertido algunas personas? Bueno, las mismas autoridades de las comunidades indígenas, las mujeres indígenas y las personas que lo han denunciado pues aseveran que se trata de colonos y realmente en este conflicto han sido los colonos los que generalmente cometen este tipo de actos de violencia en contra de las comunidades indígenas. Pero si esto implica el tema de seguridad en la zona, ¿por qué el ejército o la policía a juicio de usted no actúa con rigurosidad? Bueno, en realidad nunca han atendido el problema. Hay planes especiales de seguridad en el campo ejecutados tanto en conjunto por el ejército con la policía, pero el tema específico del conflicto por las tierras de las comunidades indígenas nunca lo han querido tratar con seriedad, ni en términos de garantizar la protección a las personas de las comunidades indígenas, ni en términos de resolver realmente el tema de la propiedad de esas tierras y reasignarle o realmente reconocerle sus derechos a las comunidades indígenas. ¿Tiene usted finalmente apreciada que los conflictos sociopolíticos de Nicaragua y las elecciones que se vienen que son prácticamente ilegales en un organismo internacional agudicen la problemática en la zona? Bueno, es que indudablemente la política de represión que se ha impuesto sobre la sociedad nicaragüense funciona como un factor dinamizador de otras formas de violencia. Entonces, puede que no esté relacionado directamente, pero sí tiene una enorme influencia en este tipo de situaciones como las que han estado viviendo las comunidades indígenas.